El primer boletín del año, por el amor de Dios De 2016, Dios mío, la verdad se me ha pasado este mes súper rápido a mí, no sé si te ha pasado a ti, pero yo Hace nada estábamos a fin de año y ya, estamos en el enero El primero del año y el último en este formato Efectivamente, ya hemos llegado al mes de febrero y este mes de enero vamos a recopilar toda la información Como que por ejemplo hemos tenido 500.000 visitas, lo que hacen ya más de 10 millones de visitas en el canal de Pop News Apoteósico En verdad no, estábamos a puntito de conseguirlo Lo redondeamos un poquito Y hemos conseguido este mes un récord en suscriptores ¿Qué me dices? 1.600 suscriptores Y ya suman más de 26.000 amiguitos que tenemos ya en Pop News, ¿verdad? Esperemos el año que viene, que viene ahora, vamos a venir más ambiciosos que nunca Con un concepto revolucionario, ya sabéis que en marzo cumplimos los años aquí en Pop News Y vamos a remodelar todo, así es que venimos con todo para pasar Vamos a mover a todas las masas, la verdad, este año Bueno, vamos con los saludos, yo lo he hecho a través de Twitter y claro, por los tres primeros que me han venido son a los que voy a saludar Rihanna Navi RF, un saludo desde aquí Que bueno, pues está muy entusiasmado con Archie de Rihanna, dice que es buenísimo Entonces eso lo sabremos en nuestro review que vamos a hacer aquí en Pop News, ¿verdad? Próximamente ¿Quién saludo es tú? Yo quiero saludar a un chaval que me lo pidió hace tiempo Que es de Valencia, Nuevo México Supongo que será de esa Valencia, es que yo sé que hay dos, igual hay más Estaba Valencia en España y luego está Valencia en Nuevo México Igual hay otro, Valencia, no lo sé Así que hay supuesto que será el de Nuevo México Se llama el chico Vento Rex, que es muy fan de Cristina Aguilera y de las Spice Girls como yo Además también es como de mi edad, yo creo, entonces pues tenemos gustos similares Yo creo que Cristina regresa este año, pero ojalá a Spice también, ¿verdad? Un saludo desde aquí, estamos los dos ansiando a Cristina, ¿a que sí? Ay Dios mío, un saludo también, yo quiero dar a Carlos Serrano Que bueno, que es muy pesadito siempre que hablemos de Cascada Que hablemos de Ina, de estas señoras irrelevantes Que fueron mucho amigos de los dos mil Te lo pido mucho a ti, que tú eres muy choni en verdad Yo soy muy choni, un poquito choni, pero bueno, hasta un límite, eh Ya en Cascada se sale un poquito de mi concepto, ¿no? Y bueno, luego ya he pedido por Twitter porque no me acuerdo El problema que tengo es que yo tengo muy poco reten Entonces pues sé de gente, me acuerdo de gente que me lo pide Pero hay otras que se me van olvidando, ¿no? Entonces he dicho en Twitter, venga va, ¿quién quiere saludos? Entonces es el momento Y el primero que me ha llegado es Pablo Qwerty Que es líder monster Y bueno, pues está enganchadísimo ahora a lo nuevo de Shia This is acting Oh my goodness, que también lo vamos a reseñar en Pop News, obviamente Y también quiero saludar yo a Noya7 Que es su usuario en Twitter Y bueno, pues que es un líder monster Que me ha dicho, salúdame Pues yo le saludo, cariño, un saludo desde aquí a ti Y a todos tus allegados Y un especial saludo a Fucking Diva Que yo creo que nunca le hemos saludado aquí en Pop News Creo que no A lo mejor no, porque yo lo conozco ya mucho Sí, pero por eso digo que si me lo ha pedido, ¿por qué no lo hemos hecho? Y si no lo hemos hecho, he dicho, ¿por qué no lo hemos saludado todavía? Bueno, pues un saludo, cariño, es líder monster Supongo que si es líder monster, le conoceréis Porque también es muy fan de... Es muy activo en las redes sociales, en Twitter Y bueno, no sé si fuera de las redes sociales es también activo Pero en Twitter sí En Twitter sí, es majísimo la verdad En los top 10 este mes tenemos Eurovisión A Rihanna, vamos a hablar de Rihanna también De la Super Bowl también, obvio Vamos a hablar de Mónica Naranjo, evidentemente De Ariana Grande De Justin Bieber ¿Qué no es? De McLemore y Ryan Lewis también Lewis no, así dice Lewis Siempre dice Lewis, pero yo lo digo a mi manera Evidentemente, ¿cómo no vamos a hablar de Lady Gaga? Por Dios Y dice, hija Zalia, Dios mío Y de la reina del pop latino que ha llegado Bueno, con permiso de Thalía Paulina Rubio Ha llegado para romper Pero Paulina, querida Y luego a Thalía se le ha sumado Que me imagino que entrará el mes que viene Porque ha tenido bastante repercusión El regreso que ha tenido en Thalía Porque ha sido muy sorpresa Con Maluma desde esa noche Vamos al puesto número 10 ¿Qué se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Eurovisión Oh, Dios mío Bueno, mañana no Mañana nosotros que lo estamos hablando Domingo Hoy es la final en la cual se decidirá Quien será representante La preselección Para representarnos a todos Para la redundancia En Eurovisión A todos no Siempre digo lo mismo A todos no A España Yo me quería pronunciar Porque tú has hecho los vídeos Y yo no Y yo quería decir que yo Este año lo veo muy igualado Creo que hay canciones muy buenas entre sí Especialmente cuatro La de Maverick Yo la veo muy flojita Y la de Salvador Beltrán Yo creo que para Eurovisión No es Es para España Pero para Eurovisión Yo no la veo Entonces las cuatro mejores para mí son Yo quiero que gane Chus O Yols Indudablemente Porque yo creo que nunca España ha llevado eso Y ya es hora de que lo llevemos Y que digamos Podemos competir con Europa Y que vean que tenemos también ese potencial Porque yo creo que nunca lo hemos mostrado Y es hora de mostrarlo Después Electric Nana Y Varei Para mí son muy igualadas Porque las dos llevan unas propuestas Como algo más alternativas Y esas propuestas son bastante arriesgadas En Eurovisión A veces triunfan No te vayas a enrollar tampoco En una reseña de A veces triunfan A veces no Y después Marisabel Yo creo que también A mí me gusta mucho Cuando es una propuesta muy española Sin ser pop rock Pero muy española de la vez Con ese toque internacional Y yo creo que Marisabel Lo tiene en su canción Y podría representarnos a la perfección Yo no creo que haya ninguna canción mala Has dicho que hay Y que la Maverick Es un poco A mí en ese vídeo me encanta De Maverick Lo que sí que es cierto Es que yo para Eurovisión La veo muy plana Y yo para Eurovisión Llevaría algo Que en algún momento Pues sorprenda Y que dé un subidón Esa canción Luego de fiesta Está genial Porque tiene un estribillo Que es muy para bailar Y muy fiestera Muy bien Pero para Eurovisión Yo no la veo Me pasa un poquito Como con Salvador Beltrán A ver Beltrán Tiene una canción Que está muy bien Pero para la radio En España En Cadena Diál En Cadena Diál O algo así Está perfecta Y triunfa la canción Está genial No para Eurovisión Entonces descartando esto Tendríamos Electricidad Es una canción Que a mí personalmente He escuchado dos minutos y medio Y se me hace larga A mí no me gusta la canción Y teniendo en cuenta Que son dos minutos y medio Y se me hace como una canción Pues de tres Y son dos minutos y medio Es muy cortita Y se me hizo larga Pero es la verdad Dos minutos y medio Sí, además es muy cortita Y se me hizo como que si fuese De cuatro minutos la canción Entonces no me gusta Y descartando esas Pues yo Cualquiera de las otras tres Me encantaría que fuese Eurovisión Todas tienen pros y contras Evidentemente Para mí María Isabel Creo que tenía una propuesta Bastante interesante Metí un poquito para atrás Porque era una canción que ya conocía Y tenía la esperanza De que iba a llevar una nueva Con Baray La verdad que me sorprendió bastante Porque no me gustó mucho El snippet que se dio La vi como muy cutrecilla Con un sonido muy Que no estaba a la altura Pero luego escuchándola completa Me seguía cogí el rollo Y me gustó bastante Y creo que si tiene alguna Puesta en la escena Y tiene la personalidad Suficiente encima del escenario Puede crear una imagen O puede hacer bastante bien Un papel bastante bueno Y luego Chusot Jones A mí lo único que no me gusta La canción está muy bien Y lo único que no me gusta Es que es una canción Que el año pasado Triunfó Y fue muy similar Y este año van a ir 200 Como Chusot Jones Y como el del año pasado Entonces No podríamos destacar Por ese lado Por eso a mí Chusot Jones Es la pega que yo le pongo Por eso para mí La favorita Puede ser O Baray O María Isabel Pero yo creo que España Por ejemplo Para Europa Siempre saben más o menos Las propuestas que llevamos Y siempre las recuerdan Yo creo que somos un país Que destaca Destacar que Muy interesante lo que has dicho Que el jurado de Europa Ha elegido a Baray Como candidata Le gustaría que fuese a Baray Pero en cambio La prensa ha elegido a María Isabel Le gustaría que fuese a María Isabel Y sí que es cierto Que Jolín Está muy bien También cantando inglés De hecho deberíamos Llevar alguna candidatura Que fuese íntegra en inglés Ya es hora Y sería genial Pero también está muy bien La reivindicación De cantar el castellano Tener esos ritmos flamenquitos Que tiene la canción También latinos Y música bailable Tiene una fusión de todo Un poquito Y está bien Es que si hago Eurovisión Es cultura Y la verdad Que lo español Pues no me toca Nadie Es algo nosotros Bueno Algunos después Hacen allí Algo latino Pero no español ¿No? Luego con los ríos Como digo Siempre se nos queda Todo en la blaga Cuando hace algo latino Yo en Twitter Lo he dicho Hasta que no vean La gala de preselección No me voy a decidir Porque va a ser En el directo Cuando cuente Con esas cuatro Canciones que me gustan Estaremos ahí en Twitter Dale que dale Con Eurovisión Así es que atentos A nuestras redes sociales Porque estaremos ahí Diciendo Esta No me gusta Fuera Vamos Fuera Que ganas tengo Además en la gala Van a actuar ¿Quién era? Edurne Creo que actúa Estaba de jurado De jurado Va a estar Edurne Lorin Que por ahí puede salir Ganando Chusho Jones Porque son propuestas Que a Lorin Y a Edurne Pues le puede interesar más Pero bueno Esperemos que sean Lo más ecuanimes posibles Bueno Vamos al puesto número 9 Que se lo lleva A otro gran evento De este año El 7 de febrero Se celebra En los Estados Unidos La Super Bowl Conocidísima La 50 edición Y para ello Querían algo especial Es algo especial Pensábamos que iba a ser Algo apoteósico Pero finalmente Será Coldplay Bueno A ver Que es apoteósico También Está bien Pero bueno Pensaba que iba a ser Algo mucho más Y puede que nos sorprendan Porque de momento Se está rumoreando Hay confirmadas Dos artistas Que son Beyoncé Y Rihanna Haciendo la Super Bowl Junto a Chris Martin Bueno A ver Beyoncé sí que está Más que confirmada Y sí que va a actuar Evidentemente Acá van a sacar el single Y lo van a aprovechar En la que no está tan confirmada Porque está un poco envuelta Porque realmente No está confirmada Confirmada Es Rihanna Porque yo creo que va a ser Lo quieren enfocar Un poquito más como sorpresa Yo pienso Es el próximo 7 de febrero Y hay un rumor Que he visto hoy mismo Que dice que van a estar Ya sabes que Bruno Mars Lo confirmaron hace unos meses También Sí Porque dicen que Bruno Mars Va a estar Y que va a presentar Coldplay música suya Pero va a presentar Beyoncé su nuevo single Rihanna el nuevo single Y Bruno Mars Su nuevo single Entonces eso sería Que sea algo especial Veremos si ha sido El 7 de febrero De momento Con Beyoncé y con Rihanna Tienen colaboraciones Que es el nuevo single Time for the weekend Con Beyoncé Que es espectacular Y el vídeo me encanta Como sale de Beyoncé ¿La has visto? No, no, no No lo he visto Pero la canción es espectacular Sale guapísima Beyoncé Lo que sí que he visto Que tiene una cantidad de filtros He visto por ahí capturas El vídeo Pero tiene una cantidad de filtros Beyoncé que no veas En el vídeo ¡Pibú! Una diva tiene que ser filtrada Que están diciendo también Que Bruno Mars Tiene una colaboración Con Coldplay Y por ahí Como Beyoncé Tiene su colaboración Con Coldplay Rihanna Tiene su colaboración Con Coldplay Con Prisks of China Y Bruno Mars En su próximo disco Habría incluido Una colaboración Con Coldplay Pues ahí vendría también El tema de meter a los tres ahí Pues lo veremos Vamos al puesto número 8 Que se lo lleva Ariana Grande La expectación es muy alta Con Moonlight El tercer trabajo discográfico De Ariana Grande Y la verdad Que no sabíamos Que esperar con este álbum Esperábamos algo diferente Y finalmente Regresó con Focus Un single que no le ha ido Demasiado bien Para lo que se esperaba Y que sigue la estela Del sonido del anterior álbum Con Problem Pero lo sorprendente Es que todavía Ariana No ha dado detalles del álbum No sabemos fecha de lanzamiento No sabemos información Lo que sí hay Es algunos snippets Que se han ido filtrando Del disco Como por ejemplo La canción You'll Be Right Que es una colaboración Con un canto entre masculinos Según dicen Y otra de las informaciones Que también tenemos Es que Nicki Minaj Estaría colaborando En este nuevo disco De Ariana Grande Ya sabéis que se hicieron Muy amigas A partir del bueto Del trío Con Jessie J Y pues estaría En el nuevo disco De Ariana Grande Yo sigo deseando Que regrese Ariana Grande Para ver que nos trae Realmente Porque Focus A mí me decepciona Un poquito Y estoy deseando Que me dé un poquito más Porque Ariana Grande Sin duda Es la nueva mini diva Del mundo mundial Yo creo que es la que De las que han salido ahora Y de las en plan Disney En plan de Amy Lovato Todas esas Yo creo que es la que más Probabilidades tiene De ser una superesera En un futuro Y bueno Veremos a ver que nos trae Pero yo creo Y espero equivocarme Y con este disco Se va a pegar Ay Dios mío Yo creo que también Se va a pegar Pero eso va a ser bueno Porque para el siguiente disco Se va a poner las pilas Exacto Así es que bueno En el puesto número 7 Tenemos a Maclemore and Ryan Lewis Luis, ¿no? Pues bueno Estos señores Ya sabéis que fueron Una gran revelación Hace dos años Con su primer trabajo discográfico Ahora Para lanzar el segundo Que bajito estás Titulado Ay, es que soy aquí Como acomodado Y claro Soy como una señora mayor Y bueno Van a lanzar el segundo Album que se titula This Unruly Mess I've Made Se lanza el próximo 26 de febrero Y vienen con una Aceptación del público No muy buena Porque lanzaron El primer single Downtown No tuvo el éxito esperado Tuvo éxito Cuéntame el chisme Cuéntame el chisme Que ha pasado con Iggy Azalea Y todas estas Que las mañana Todas a Miley Cyrus En la nueva canción En la nueva canción Moñana todas estas Ah, por eso no lo sabía yo En White Privilege Sí Pues resulta que En unos rap Dicen que las Raperas blancas Que han salido En plan Que se quieren hacer niggas Como Miley Cyrus Y Iggy Azalea Que dicen que ¿De qué van? ¿De qué van? ¿Que por qué, no? Que sí Que las muñan un poquito Ha habido un poco de reprobación Porque Iggy Azalea Ha contestado a Macri Moon y a Ryan Lewis Pero si ellos son blancos Claro, claro Pues ahí está ¿Cómo pueden criticar a Macri Moon y a Ryan Lewis? Eso Cuando ellos lo mismo lo son Pues yo creo que es por polémica Fíjate Yo creo que es polémica Pero luego Iggy Azalea Coge y contesta Y le dice Pues ya me puedes haber dicho Lo que pensabas de mí Realmente cuando me pediste Hacerte la foto conmigo En los Bilbo ¿Te acuerdas que salió una foto Que ella con Macri Moon y a Ryan Lewis? Y ellos piden falsos Y dice según Iggy Que se la pidieron ellos Ahí ya Anda guapos Anda guapos Pues bueno Las primeras canciones No tuvieron gran éxito Downtown y Growing Up Con It's You Run Y esta tercera Me ha gustado bastante White Privilege 2 Que suena muy bien La verdad La canción Junto a la cantante Yamila Woods Y bueno Veremos si es el segundo single Oficialmente Esa canción que dura 8 minutos y pico Pero espero que la recorte para los radios Porque suena muy bien Entonces podría ser un éxito de Macri Moon Y luego Macri Moon y a Ryan Lewis Probablemente sea una moda pasajera Pero ha influido en que por ejemplo Grupos como Nobles Que acaban de salir 21 PILOTS Y todo esto Pues sean un poquito Pues el fruto que dieron Macri Moon y a Ryan Lewis Es que aunque no triunfe con este disco Y ya se habían pasado de moda Pues abrieron un camino Pues que a día de hoy Pues tenemos por ejemplo Al grupo de 21 PILOTS Que es muy Vamos a hacer la competencia Macri Moon y a Ryan Lewis Y bueno Tiene un sonido muy similar Vamos con la posición número 6 Que tenemos precisamente Ahí Gazzale Ahí hablábamos del moñido Fíjate Encima de ellos están Pues Gazzale nos ha presentado Una nueva canción Así León Que a mí personalmente Me encantó Durante este mes Se la presentó Además se la regaló En Soundcloud La pudimos escuchar Todo esto de manera espectacular A mí me gustó muchísimo Y tenía muchas ganas Porque había dicho Que había grabado un videoclip Un viral Que no iba a ser el primer videoclip Ni iba a ser el primer single Pero que sí que quería Poner un vídeo Para promocionarse un poquito Su comeback Pues bueno Va y le presenta el videoclip A la discográfica La discográfica Va y le dice Que no está a la altura Que no lo puede publicar Y que además Le entrega el disco Ya terminado Y le dice que no Que le da una vuelta A la de este Que no son radioformula Que necesitan un par de canciones Radioformula Y le ha dicho a la discográfica Pues mira Esta y esta Cuéntame las reglas Que son las que vamos a sacar Como singles ¿Tú te crees que se puede ser artístico? No, no puede ser artista No se puede ser artista Las discográficas no pueden Convivir a la artista Si ella ha querido hacer así el disco Pues dejarle que lo publique así Pues sí Pues nada Se ha visto un poquito retrasado Ahora el disco Porque tiene que Arreglar un par de canciones Para hacerlas un poco más radiofriendly Que son las que quería lanzar ella Como single Y veremos a ver finalmente el resultado Cuéntame el chisme Cuéntame el chisme ¿Cómo es que a Celia Banks A Celia Banks le ha dicho que a Celia Banks le ha cogido un remix de 2x2 para el instrumental de esta canción de Asileon Sí, le ha dicho eso Sí, sí, sí Además que es verdad Porque lo escuchas y es que es verdad Ah, sí Ha cogido un remix de Asile Banks de 2x2 y la ha metido en su canción Ahí, con dos cojones Es que ¿sabes lo que pasa? Que mira Las talentosas Las talentosas piden prestado Y los genios roban Entonces cariño ¡Pero Iiii! Iiii Querida, eres un genio Sí, sí, sí Y bueno pues la verdad que tengo bastante ganas de escuchar Digital Distortion Que llegaría en principio en abril Veremos si finalmente se retrasa Justamente dos años después de que publicase ella su primer trabajo discográfico Que causó bastante revuelo Yo creo que a Iga salía le va a traer todo por la calle de la amargura Porque se toma muy en serio todas las críticas Se ofende muchísimo con todo Y eso al final es coge Yo personalmente la veo muy contenta con su nuevo disco La veo muy ilusionada Como que perdió un poco la ilusión Cuando ya lanzó Reloaded No, el Revisite ese Que lanzó Reclassified Eso, Reclassified ese Claro, pues es un coñazo de disco La verdad Y lo siguiente que lanzó con la Jeffy y el Infestation es un coñazo Sí, sí, sí Se ha puesto a las pilas Se le ha ido un poquillo la depresión y tal Y bueno pues ahora parece ser que está muy contenta con el resultado del disco Y se nota en las redes sociales como está ilusionada con el disco Yo creo que trae un buen disco Porque a mí a Cilion sí que me gusta bastante Y no es la mejor canción según dice ella Así es que no sé, me gusta muy bien Y me encanta que robe a Tierra Pants Y espero que se arrasen de los pelos En algún momento Algún día por favor En el puesto número 5 tenemos a otra de las reinas latinas A otra no, a la primera que apareció en la lista de las reinas latinas Paulina Rubio Después de un año que lanzó ese mi nuevo vicio Que en teoría iba a ser el primer single de su nuevo trabajo discográfico Pues ahora después de un año Pero cuéntame el chisme, cuéntame el chisme ¿Cómo es esto que trae? ¿Cuánto? Desde X Factor estás prometiendo un disco Sí Que si va a lanzar una canción, la cancela Luego saca otra que no tenga que ver con nada Pero cuéntame el chisme, ¿qué le ha pasado a Paulina? A ver, yo creo que a Paulina lo que le pasa es que Se ha muñado con la asistenta, ¿no? Yo creo que su discográfica lo que quiere es hacer internacional a Paulina Rubio Por eso el Boys Will Be Boys Todas estas canciones que lanzó más internacionales Pero ella realmente, yo creo que lo que quiere hacer es español Porque no termina de cuajar en lo que es el mercado internacional así en inglés, ¿no? Pero a mí en ambos sitios me cuadra A mí Paulina Rubio en Boys Will Be Boys se la ha hecho pegar Ralph Me encantó Y con esa canción de Si te vas Me gusta menos que mi nuevo vicio Pero tenemos que decir que es una adicción esa canción A mí esta me ha encantado Además tiene dos versiones, una en versión reggaeton y otra en versión normal Más para chonis Más de pop rock, de lo que se llama aquí en España Por eso triunfa mucho Paulina Rubio Una para chonis y otra para... Efectivamente Es que aquí en España triunfa mucho porque aquí en Gran Hermano se ve mucho Luego las ponen en Gran Hermano a todas horas y Paulina Rubio hace canciones muy para Gran Hermano Sí Entonces pues aquí arrasa siempre Yo en México con el anterior disco, con el anterior canción ¿Cómo se llama la canción? Mi nuevo vicio Ah, es verdad, mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Bueno pues en México dicen que se la pegó tremendo Y aquí triunfó muchísimo Muchísimo Sí, sí, sí Y si te vas a hacer lo mismo La que esperemos que arrase este año La verdad es que cada vez pienso que va a ser la que se va a llevar el gato al agua Vaya a ser Lady Gaga Vamos a hablar de Lady Gaga porque Nos estamos rodando ya todas las manos ¡Qué alegría! Espera, Lady Gaga ganadora del globo de oro Sí, sí, sí Totalmente Lady Gaga Vamos a empezar porque Lo primero que nos llegó fue que estaba nominada al nuevo Grammy El próximo mes de febrero el día 15 va a estar Esperemos y que se lo lleve Se rumorea que va a ser la presentadora de la gala El día me puso por Twitter Ay, que va a ser... Estaba tan emocionado que voy y pongo los Oscar Y para Oscar ya hay presentador Y voy y pongo los Oscar Porque no sé qué está... Creo que estaba viendo la tele y estaba hablando algo de los Oscar Y entonces estaba escribiendo Y a la vez escucho los Oscar Y escribí los Oscar Y digo, ¿qué pongo? Y ya empiezo a decir, ¿los Oscar? ¿Qué dices? No sé qué Y entonces digo, no, luego que digo los Oscar Los Grammy Son los Grammy que a lo mejor presenta Lady Gaga Y sería muy bien Sí, sería muy bien, sí Porque la veo capaz Lo que sí que se ha confirmado es que va a actuar Y aparte que va a actuar Va a presentar un proyecto junto a Intel Que veremos de qué se trata Se está comentando que es un vestido inteligente ¿Has visto el vestido? El de las mariposas El de las mariposas que están volando alrededor de ella Y luego se caen al suelo y se vuelven levantados Sí, sí, sí Y hacen lo que le sale el coño y ya Ojalá, ojalá Pues estaría súper guay Bueno, pues dicen que precisamente va a ser la presentadora Para ir mostrando diferentes modelos de Intel Y claro, mientras que va presentando la gala Pues sacará un vestido, luego otro vestido Y sería una publicidad bastante apoteósica No solamente para Intel sino para Gaga ¿Tiene pinta de que va a seguir con la era digital esta? Yo creo que es, claro, lo que tiene arpo Que finalmente yo se iba a un puerto Que sí que tenía un montón de vestidos Que sí con burbujas Que es uno que se hinchaba ¿Te acuerdas? Que volaba Sí, sí, otra que volaba Que finalmente Uy, lo que me pude reír yo con esa presentación Por Dios Pues finalmente con arpo No se puede llevar a cabo Y es ahora que dice Pues ahora os vais a cagar Bueno, veremos a ver qué tal le sale todo Y esperemos que se lleve el Grammy Y la actuación Esperemos que... No sabemos qué va a hacer la actuación Si es que realmente va a presentar This Happens To You Que es la canción que está nominada Homenaje a David Bowie O va a presentar nueva música O más cosas Yo personalmente Yo creo que nueva música no Y luego la presentación de los De lo que va a presentar Junto a Michel Creo que va a ser la presentación Porque va a presentar El espectáculo Con todos los vestidos Entonces sí que es una presentación Para que todo el mundo lo vea Sí, vamos a hacer porra ¿Cuándo verano sale Lady Gaga tú crees? Yo creo que Para Primavera Para Primavera Primavera-verano Primavera-verano Yo también apuesto Primavera-verano Primavera-verano Bueno pues también ha sido nominada Bueno no, nominada no Ha ganado un globo de oro Como hemos dicho antes Muy merecido por cierto Con una polémica Que fue espectacular Que fue el vibe más reproducido De la historia En la miradita de Leonardo DiCaprio Pero es que además Estaba nominada al Oscar Con The Happens To You Que ha habido algo de polémica Porque la ha moñado Diane Warren Uy Diane Warren no Linda Perry Siempre los confundo Linda Perry la ha moñado Diciendo que no compuso Y Diane Warren dice ¿Cómo que no? Si esta canción la compusimos las dos juntas Hombre Eso de toda la vida de Dios Envidiosa Bueno pues finalmente si ganas Se llevará su statuilla Y esperemos que Porque también va a presentar un premio Esperemos que presente La de actor del año Que seguramente se lo lleve Leonardo DiCaprio Y tengamos nuevamente A Lady Gaga y Leonardo DiCaprio Como un poco de polémica ahí Ojalá También va a actuar en los Oscars Que ha presentado The Happens To You Así que Dios mío Lady Gaga algo se cuece Algo se cuece Porque está empezando a estar en todos los sitios Mira por este año de luego otra vez Hablemos del eje 5 Que también hay datos del eje 5 Se ha confirmado Diane Warren como compositora Aparte de la idea que ya compone Elton John como compositor Me imagino que ya tendrá sus canciones preparadas Pero habrá pedido consejo Y para ver si cambian algo Y para incluir Me encanta que haga eso por primera vez Y además con grandes compositores Porque ella es muy buena compositora Pero siempre está muy bien colaborar con grandes compositores también Para tener otros puntos de vista Entonces hace la canción más perfecta todavía También se ha confirmado que estará pues Red One Se ha confirmado Mark Ronson en el nuevo disco de Lady Gaga Y se había confirmado Digi White Shadow Pero él había dicho que él no lo había confirmado Porque el chisme viene Tú fijas el chisme Cuéntame el chisme El chisme resulta de que viene porque le preguntaron Le dijo un fan de Lady Gaga a Digi White Shadow Que estaba muy triste porque no iba a estar en el próximo disco de Lady Gaga Y él le contestó Bueno, grandes cosas acerca Estad atenta Esto no quiere decir que esté Pero es decir que sí y sí que no Entonces ha dicho Mira, confirma, confirma, confirma Y él le ha dicho Yo no he confirmado eso No lo ha confirmado No lo ha dejado caer Pero lo ha dejado caer, cariño Vamos a ver Evidentemente que no lo ha confirmado La noticia no era Digi White Shadow Confirma Entonces él ha dicho No, yo no lo he confirmado Pero sí que lo ha dejado ahí caer Y bastante aplomo, eh Así que nada Veremos a ver qué tal esta novela de Lady Gaga Esperamos que llegue cuanto antes Y tengamos las informaciones que estoy deseando de dar Ay, Dios mío Yo de brincio A ver si algún día regresa Vamos al puesto número 3 Al puesto de bronce Que se lo lleva Justin Bieber Que la verdad que ha sido sorprendente Y yo estoy muy ilusionado Estoy, bueno, no ilusionado Feliz Estoy feliz con el éxito de Justin Bieber Finalmente se ha colocado después de Adele Adele ha tenido un enorme éxito Y detrás está Justin Bieber ahí triunfando Rompiendo récords con Purpose Por ejemplo en Inglaterra Ha roto el récord Que tenía Michael Jackson Y es de estar en los tres primeros puestos Un cantante masculino Pues ha sido ya su nivel Que además que merecidísimo Porque es un gran disco Sí, la verdad que sí Con los tres primeros singles What do you mean? Sorry Y ya se ha confirmado que el tercer single Debido a la demanda popular Va a ser Love Yourself Que está junto a Ed Sheeran Ed Sheeran le hace los coros También ha compuesto la canción Y la verdad que son temazos Pues a mí Purpose desde luego Las primeras escuchas no me convenció tanto O sea, estaba bien Pero ya está Pero como lo veo escuchando Es que me gusta más y más Y además ha confirmado Esa actuación en los grameys también Ha confirmado también la actuación en los grameys No lo sabía yo, fíjate Pues mira, además de eso También se filtró hace unos días Un poco a modo de regalo La canción I'll show you I'll show you Es el single I'll be there I'll be there I'll be there Bueno pues I'll be there Que es una canción que Supongo que sería para Purpose Y la ha filtrado a modo de Muchas gracias a todas mis believers Por todo lo que me estáis dando Pero a mí Justin Bieber Lo que me pasa es que Yo estoy muy ilusionado con esto De que triunfe Pero es que parece que no lo está disfrutando Y se le ve tan sin energía a él No lo ves así Te lo veo bien En las ocasiones se le ocurre bastante Y se le ocurre bastante la promoción Se lo está currando y tal Pero que no se ¿Sabes lo que pasa? Que la gente es muy estúpida Y a lo mejor recibo mal gestos Todo el momento Y tienen cámaras durante todo el día Y yo lo que estoy Lo que estoy es que estar muy cansado Pero este año lo que tiene ya Es Tur confirmado Que pasará por España Y colaboraciones Parece que tendrá Varias colaboraciones este año Con artistas de alto nivel Incluso está rumoreando Como en Britney Oh my goodness Es así Oh my goodness Bueno la posición número 2 La plata se lo lleva Mónica Andanajo Con Luvna Ayer es a lo mejor fin del review Después de montarlo otras 200 veces Porque no lo infringimos el derecho de copyright Esperemos que Todavía lo estoy montando Veremos a ver si llega Sí, esperemos que llegue Esta noche Bueno esta noche Ayer por la noche lo habréis subido ya Lo habréis podido disfrutar seguramente Y bueno pues estuvimos en la firma de discos de Luvna Ahora mismo no tengo aquí el disco firmado Que no le damos a Dios Sí, está ahí colocado Sí, está ahí colocado Pero estuvimos en la firma de discos Súper maja Súper simpática Nos firmó los discos Porque hemos comprado varios Muy atentos a Pop News Cuando lleguemos en marzo Por cierto, quiero dejarlo caer por aquí Porque os era mucha sorpresa Sobre todo si sois fan de Pónica Naranjo Y estuvo 10 horas firmando además Estuvo 10 horas firmando Desde las 5 Aquí está Aquí, la firmita de Mónica Aquí está Ay Dios mío, con mucho amor Ay Dios mío, fíjate Yo pasé y le digo Mira cariño, a mí no me pongas nombre Y me coge así de la mano y dice ¿Por qué? ¿Por qué no? Y me puso nervioso y digo No sé, ponme con mucho amor Bueno, vamos a descubrir por qué le dijimos Que no lo firmase con nombre Muy prontito lo vamos a descubrir En marzo, atentos a Pop News En marzo descubriréis por qué le dijimos Que no lo firmase con nombre Y eso es muchísima pista, eh Sí Bueno pues, estuvimos en la firma 10 horas firmando Fue increíble La que tenía gente que había A las 3 y media de la madrugada A las 3 y media de la madrugada Estuvo firmando Cerrado la tienda Y ya siguió firmando Y firmando y firmando Y se tuvieron que poner Al final de la cola Personal suyo Para que no se pusiese más gente en la cola Porque no iba a poder firmar ya más Eso suave Y nada, espectacular Ya sabéis que en agosto Se publica el libro Que acompaña la obra Que es espectacular Agosto o no, en septiembre Ah, en septiembre, sí En septiembre Gira no va a haber este año Hasta 2016 no llegará la gira Eso sí, va a haber muchísima promoción Según ha firmado ella Esperemos que no haya gira Porque va a estar en la próxima edición de La Voz Según nos cuentan algunos pajarillos por ahí Así que veremos a ver si finalmente no es por eso Y bueno, ha dicho Esto ya es Forma parte de Ya sabéis lo que pasó con él Una de sus fans de Mónica del Anjo Que ha estado 5 años diciendo que Este año, si Dios quiere Este año, si Dios quiere Los años llevan pasando Y no llegaba nunca Bueno, pues empezamos ya con el próximo disco de Mónica del Anjo Dentro de 2 años Suma ¿Quién da más? ¿Quién da más? 5, 5 Bueno 2 años dice Ya ha dicho 2 años Veremos a ver Yo creo que debería hacer algo más pop, eh Y estoy enseñando a conocer el libro Y es pues número 1, cariño ¿Quién se lo lleva? Ay, por el amor de Dios Es verdad Si me toca a mí Número 1 ¿Quién será? Pues Rihanna ¿Quién va a ser? Si estás rozando en todos los sitios Rihanna Es así Está en la boca de todo el mundo Tanto para moñarla Ese es el gran éxito Que tener haters es el gran éxito de la vida Si Si tienes no tienes haters Eres un mojón Rihanna por fin Y por primera vez en su cara Tiene haters Y gracias a Dios Ha llegado con Ain't Tide Bueno pues La edición física va a llegar el 6 de febrero Pero ya sabéis que el disco se puso en descarga gratuita Ha habido bastante repercusión Porque Samsung compró un millón de copias Para regalar a todos sus fans Y bueno pues esto Billboard y Forbes Han dicho que no lo va a contabilizar Porque no es justo Porque patatín Porque patatán Porque la Megantreno por ejemplo Para vender el millón de copias Que ha vendido se ha tenido que tirar todo el año trabajando Y todo el año de promoción Y ella ha cogido Samsung Y ha pagado Y ha conseguido el platino Bueno La han catalogado como el disco que más rápido ha llegado el platino Y bueno pues estamos diciendo que no se lo van a reconocer la RIA Porque bueno pues ha sido un poco fraudulento Es un poco fraudulento Es un poco fraudulento Pero veremos claramente si que se lo afirman Independientemente de las descargas Ha vendido ya medio millón De momento ya ha medio millón vendido de ensaya Y de descarga digital Y la próxima semana llegaran físico Así es que seguramente llegará bastante bien con este disco Es que es uno de los más esperados Y ya hay mucho tiempo Rihanna no ha estado mal acostumbrados a disco por año Pero porque realmente se los hacían los discos Es que tenemos que entender esto Y por fin yo creo que con Enchai Para bien y para mal Es un disco que yo creo que ha hecho Rihanna Y ha estado más Lleva más a ser yo Rihanna En anteriores discos En un año Un año sales de gira y preparas disco ¿Tú crees que lleva algo esencial Rihanna? Pues sí Llevará a lo mejor 4 o 5 canciones Pero el resto era todo comercial Y en plan Pues venga vamos a que basta Grábate esto y venga Pues sí Y cuando más Cuando más tanto ha saltado que fue De Coldplay Combat A Rated Air Y desde un Apologetic A este Ha sido cuando Los discos más han sonado a Rihanna realmente Porque yo cuando me imagino Que música pueda escuchar Rihanna Pues yo me imagino a Rated Air O me imagino Que sí que es cierto Que a lo mejor un Apologetic Tenía música así ya Muy Rihanna Pero yo creo que este Enchai es muy 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 Rihanna ¿Qué más de lo que hicieron así? Work Es el primer single de Enchai Oficial Ha habido bastante revuelo Porque ya no estarán ni Peace, But I Have My Money Ni American Ocean Ni 4, 5, Seconds Una pena porque a mí son 3 singles que me encantaron Finalmente no estarán en la edición física Bueno, no estarán en la edición de Descarga Digital Pero está rumulando que a lo mejor la física sí que pueda estar Veremos a ver cuando vayamos a las cenas del próximo 5 Si efectivamente estarán ahí metidas Pero es que además Se está rumoreando que pueda estar en la Super Bowl Actuación en los Grammys Ninguna está confirmada Pero se está dejando Se está dejando en los Grammys Tiene que estar Si ya tiene el nuevo single con Drake Seguramente se presente con Drake Esperemos que sí Esperemos que también en la Super Bowl Se presenten un trocito, ¿no? Y luego también el 26 de este mismo mes de febrero Será cuando salga de gira mundial Una gira que quinta apoteósica Porque será preparado todo con tecnología de Samsung Y bueno, pues se está dando porque está patrocinada por Samsung Y seguramente que será espectacular A mí me sorprende mucho lo del éxito de Rihanna Porque es que parece ahora como que O sea, con un Apologetic ya fue cuando la gente empezó a ser fan de Rihanna Porque era una señora que lanzaba éxitos y tal Pero que nadie No había fanatismo realmente por Rihanna O sea, a partir de un Apologetic ya No, yo creo que Rihanna tuvo mucho éxito con Daoz y con muy fanlob Y un Apologetic que era en plan ya que había conseguido muchos fans con nosotros Y un Apologetic triunfo por todos los frutos que había tenido Que ahora de repente es una superestrella pero siempre ha sido como la chica que lanzaba unas canciones y ya está Y ahora de repente, oh dios mío con su corona con su todo Hombre Rihanna yo creo que ha mejorado muchísimo desde, sobre todo a nivel vocal, a nivel todo en general Y yo creo que en Tide es un gran disco ¿Tú no lo has escuchado? No lo he escuchado aún así que ¿Y Work? ¿Lo has escuchado? Tampoco ¿Lo has escuchado ahí de fondo antes que lo has puesto? ¿Sí? ¿Qué te parece? No sé Yo estaba haciendo tuerca Normal, me parece normal Es que me he estado duchando y me he puesto el disco No me parece la gran cosa Cuéntame el chisme A mí me ha encantado Bueno pues ya os hemos contado todos los chismes Contadnos los vuestros Es chismelicioso Es chismelicioso, ¿verdad? Es chismelicioso, ¿verdad? Es chismelicioso, ¿verdad? Oye, mira, no Vivian, Fabiola es la gordita y... No gordita, pero si está súper bueno Bueno, sí La Mirianisa no está, ahora está hoy un señor que es un coñazo Ah, ¿sí? Es como los veo ya No sé, ¿qué pinta de ese señor? Que se vaya, que queremos otra vez a Mirianisa de vuelta Ay, Mirian, Fabiola Yo creo que voy a dar Fabiola Que saliva Mirian, Mirian, Fabiola Mirian, Fabiola Me gusta más Mirianisa 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 es la legadita Aunque las dos no tengan el puñate de idea, las cosas como son Pero bueno, sé que alegrarse la vista, pues es muy delicioso Bueno, muy delicioso Hasta aquí hemos llegado al repaso del mes de enero Veremos que nos depara para febrero Disfrutar del mes de febrero Disfrutar de San Valentín, que es el mes del amor este mes Y bueno, pues este mes tendrá que tener 28 días, pero tendrá 29 Así que tenemos un día más para disfrutar Pues ya está Ah, sí, pues no es al revés Nooo Tendría que tener 30 o 31 Y si tenemos 29, tenemos uno menos Tenemos 29 No, antes son 28 días, cariño Son 29 En febrero son 28 Nooo Que sí, cariño, que sí 28 y este año es 29 Si tú lo dices, será así Este año hay 366 días en el año Es un año bisiesto de estos, sí Bueno, el caso es que os dejamos las redes sociales abajo Para mí, como yo no sé ni qué día vivo Bueno, es que voy viviendo así A lo loco Así, ala, venga, por vivir, por vivir, por vivir Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao